Y aquí seguimos, bicha, aquí está la Wendy, miren que habían perdido las dos con la Liz, yo no sé por dónde andaban. Oigan, ahí andan subiéndose. Se andaban subiendo, dicen las bichas. ¿El qué es para la anemia? No, ¿tienes para hablar? ¿Tienes para los niños para que hablen? ¿Para hablar? Es que sí, a mí no me van a dormir, es para... Espéreme, maestro, ya le vamos a salir componiendo a usted, permítame, dijo aquel, permítame. Vaya bicha, ¿qué pasa? No, dijo usted, no es paja, hay un bicho ahí por la casa así hartas dejo volado. Sí, yo me asusté cuando lo había... Ah, dijo, y no... No, que yo sepa, no. Vaya, pero... Sí, pero el ojal... Pero y se los come, pero dijimos, a ver cómo es que anda vivo, pero bueno, yo me siento... ¿Cómo es que come los sopes? Ah, yo vi una... Ajá, yo vi. Los sopes, si es medicina, cuando no los hago... O sea, no es un margen, salen del casarón. A mí me lo dijo una muchacha que tenía... Deja, manchita, usted sale de la enfermedad de... De la enfermedad de... De la enfermedad de suegro, papá. ¿Ya te veo, no? ¿Ese? Eso. ¿Para que ella, ella sí? Pero tiene que ser los sopes, no más que salgan del casarón, que no les hay que pensar de lo que van a hacer las mamás. Y ella sí pedía sopes, así. A mi hermano sí le encargo, pero a mi hermano está allá. Y ella dijo que se iba a comer sopes, está asegurando. A la madre, vaya, miren, recetas, bebicho, que esas no las sabíamos nosotros. Y este... Esa vergo, digo, que es la que nosotros queríamos. Y... 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 Con que me da ñañar, a ver, disculpen y perdón por todo el respeto que merecen, pero hay unas gallinas que le llaman gallinas negras. La carne toda es negra. Si usted la abre, es así, me da ñañar. Eso sí parece sopes, porque todos en los comentarios le ponen a la mujer que sí, no dice... ¿Qué está comiendo aquel muchacho? Qué chiquito. Con paloma. Con paloma. Ah, eso es rico. No, es así, hasta yo... No, eso hasta yo le he comido, son ricas. Yo no sé qué es. El huevo sí es rico. Ah, no, eso sí. Es como... Ella jo la huevo, le gusta. Eso sí, ve que feo. Ese también yo sí. Pero es jodí, le dicen. Yo sí, el de lado. El sushi. El sushi, yo también quiero. Es horrible, le dicen. El sushi, le dicen. Gente, cuando vamos a ir allá a San Salvador, yo veo que hay más diversidad de comida china, gente. Sí. Sí. En San Salvador he visto que hay más diversidad de comidas así. Pero el chino, el chino, ahí está lugar. Pues por eso. Ah, el chino. ¿Chino? ¿Chino? No, no. Ajá. También no me manda. Tres, de verdad. ¿Qué hiciste, Jessica? ¿Qué hiciste? Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, así, así Y muere el gusano, muere Y esta mujer tiene el negrito Esta no dejé nada Pobrecina Es que no me sacaba Por eso no tenía Es que es animal Y ya tenés vivo todavía Lo 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 tenés vivo todavía Aguántenla que por Dios Hanto con esa mujer Armando así Con esas pilas No sé No sé Esa es la parte que no entiendo A mí nunca se me han puesto así ¿Ves? Lo que me hayas de poquito Me quité una que tenía aquí Miren Porque aquí Ajá Se deja O los de los mayugas Maestro va a palmar los caites por ahí Maestro Compórtese Puro bichito chiquito Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Tú eres la culpable Vaya con burbujita Dije que te va a salir la raíz Vos con burbujita te va a salir la raíz Yo también hija Aquí no solo usted Mire esta bestia peluda No Ay no Ay no Esa pa Ay Sí Ya estaba seca Sí piercing Piercing Eva El piercing Bueno no sé Yo como yo con la aguja Fíjate que me dolió más Cuando me lo abrieron Cuando me lo abrieron Que cuando yo me lo abrí Cuando yo me lo abrí No sentí que me doliera Que ya como uno Va metiéndole O sea mediante Ajá Mediante como un tomo Y aguantando En cambio Acá Un solo mano No hombre Che Le dije yo Me va a sacar la nariz Le dije Vamos churros Empecé a Miguel Mucho Ya le voy a pescar Ya no me llevó O sea esta bestia no deja a ti Tal vez te comes pescadito hija Siempre me llevas pescadito Vaya pero lo estoy diciendo Vaya entonces ¿Qué más quieres? ¿Cuánto de leche de vino que hemos gastado? No es que es de la leche Ustedes no han visto O sea hay una pura Que es bien rica O sea que esa Y es bien cara Entonces ella necesita de esa No le han dado Dice Entonces no se va Ajá Este animal Cuando lo haga Lo voy a pedir de receta Exacto Vamos pues ¿Para dónde Chele? Si vamos a ir a jugar Si vamos a ir a jugar Dicen ¿Cuál es aburridísimo? No No mamá Yo aquí estoy bien allá ¿Qué no quieres estar Firme? Firme ¿Quiénes quieren estar Firme Dice de la mujer? ¿Firme? ¿Quién quiere estar? Vos no querés estar firme Ya no es Fitness No yo sí En serio ando hambre Yo también Tiene hambre Igual mi mamá Si me anda ardiendo La gastritis Y vos crees que nos vayas Si es que eso Yo sí Yo sí Yo padezco de la gastritis Y por eso ando así Bebé Yo soy adicta A tu piel Si me dejas Oiganse Allá va La mula vieja Allá Ya va Como que Llego Dejas Dejas potrancas Que nombre Si es que no hay Oiganse Pues Oiganse La gente Esta bicha Algo quiere Algo quiere Alguien ahí Que le comente Que es lo que ella quiere Ella lo que quiere Que le dé castigo Lo que quieras Mi amor Mi chula princesa Te llevo a la luna Y si te dejas Tú eres una diabla Mira como baila Maitro Yo fui a que le pude Pedir algo De comer a aquella gente Y yo ya no aguanto El hambre Vaya gente Aguérmale esta bicha Que le doña Y yo ya no aguanto Que le comente a la luna Y yo ya no aguanto a la luna